Buenos días, Martín Sémora te saluda. Buen día Martín, ¿cómo está usted? Buen día a toda su audiencia. Bien, bueno, semanas claves si se quiere, o por lo menos en el mes de julio, donde se va a presentar públicamente ya esta red de monitoreo de calidad de aire, en la que vienen trabajando ya desde hace bastante tiempo. Es así, este es un programa que comenzó hace más de cuatro años, en el cual un investigador tucumano, el doctor Rodrigo Sibilisco, que es un licenciado en química, recibido en Tucumán, y doctorado en química en la Universidad de Córdoba, específicamente en química de la atmósfera, y con un postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Uppertal, y convocado por la Fundación Alexander von Humboldt, este joven investigador presentó una iniciativa que dio el llamado que significa Respira para Cambiar, y que tiene que ver con la investigación para determinar la calidad atmosférica en la provincia de Tucumán. A través de esta propia Universidad von Humboldt, de la propia Fundación von Humboldt, de la Universidad de Uppertal, y de la Universidad Técnica de Darmstadt, todas en Alemania, y del Instituto Iker de Francia, se va a recibir en la provincia de Tucumán la donación de unos equipos para la instalación de dos laboratorios de referencia federal, que son el laboratorio del orden de los 40 millones de pesos, uno de los cuales se va a instalar en el laboratorio de estudios ambientales que está en el INQUINOA, en el Instituto de Química del NOA de la Universidad Nacional de Tucumán, del CONICET, y el otro laboratorio se va a instalar en la Secretaría de Medio Ambiente. Y a la vez, también como parte de la iniciativa, se han desarrollado unos módulos sensores de calidad de aire donde vamos a medir en diferentes puntos de la provincia de Tucumán con 40 módulos sensores en la primera etapa que van a ser multiplicados por la habilidad de algunos intendentes y delegados comunales que han decidido adquirir más módulos todavía como para que podamos ampliar esa red para hacer una determinación de la línea base de la calidad ambiental de la provincia. Bien. ¿Estos modos son fijos? ¿Perdón? ¿Los modos son fijos? Los modos son fijos, digamos, son estacionarios. La idea es que uno pueda tener una noción clara de cuál es la calidad del aire en mediciones estacionarias. Lo que uno no va a dar idea es si el impacto lo genera la situación reinante en la provincia en cuanto a meteorológicamente hablando lo que hace es la falta de lluvia la presencia de dos zafras la azucarera y la citrícola con más la red de caminos vicinales que son de tierra de ripio que generan una nube de polvo en una época en la que no tenemos lluvia y además tenemos algún movimiento de masa de aire que se ve contenida por la barrera estructural que tiene la provincia que son nuestras cadenas montañosas tanto la Conquiga como la de Medina. Esto hace que Tucumán tenga una particularidad digamos que todos los movimientos de masa que puedan venir inclusive de otras provincias se estacionan en Tucumán porque no tienen la suficiente no tienen la facilidad de la movilidad por esta barrera orográfica y además por el hecho de que tenemos una ausencia lluvia que es lo que en realidad produce el lavado de la atmósfera. Entonces nos pone en una situación compleja algo así como la que tiene Chile digamos en términos generales pero que Chile lo tiene con una medición mucho más estricta que el resto de los países de Latinoamérica en lo que hace a calidad de aire, ¿no? Bien, bueno va a ser Tucumán pionero en este sentido Tucumán va a ser el pionero en Argentina y en muchos países de Latinoamérica con la excepción de Chile que ya tiene un desarrollo muy importante en temas de mediciones de calidad de aire y todo esto se va a integrar en una red mundial digamos que monitoreo de calidad de aire digamos que va a tener acceso se va a tener acceso en forma directa a través de una aplicación científica que nos permite tener una idea en tiempo real de la calidad de aire en cada uno de los lugares donde estamos midiendo en la primera etapa tomando como base el dióxido de carbono que es un gas de efecto invernadero que nos preocupa y por otro lado el particulado que también es un tema que aflige porque afecta diariamente la salud no se olvide usted que las últimas las últimas apreciaciones los últimos documentos científicos de la Organización Mundial de la Salud revela que hay alrededor al mundo y alrededor de 9 millones de muertos al año por causas asociadas a la contaminación atmosférica lo que nos muestra una situación muy compleja porque está mucho más allá de las muertes causadas por otras enfermedades como el SIDA como el COVID y otras que han hecho estragos en nuestra humanidad claro bueno que se empiece a trabajar en estos proyectos a nivel global primero en Argentina y en Tucumán habla las cuentas claras de que estamos tomando conciencia de que la salud no solamente la nuestra la salud de nuestro planeta es realmente muy importante ¿no? poder contar con los datos para después tomar las decisiones en políticas públicas hay un paradigma en ingeniería que lo que no se mire no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede gestionar entonces no podemos bajo ningún punto de vista trabajar en políticas activas si no conocemos científicamente digamos con rigor metodológico cuál es la situación sobre la que estamos planteando una vez tomado en cuenta esta situación podemos definir políticas públicas que coadyuven sin lugar a dudas mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos claro ahora nos hablaba de una red global es decir se va a poder acceder a los datos también de donde se haya realizado en otros países y uno imagina que esto para los foros internacionales de cambio climático por ejemplo debe ser realmente muy importante tener estos datos no tenga dudas de hecho Latinoamérica y los países subdesarrollados en general son los que no están aportando los datos porque estas redes de monitoreo no son redes de monitoreo muy no son son económicamente solventes sustentables digamos en el sentido de que tiene un costo importante si bien hablamos de sensores de bajo costo son bajo costo en euros lo cual a los países en vía de desarrollo como el nuestro nos genera algún tipo de preocupación tratar de lograr por suerte hemos contado con el auxilio internacional de la fundación Fonjumbo el Instituto Iker de las universidades que le había mencionado con más la Universidad de Génova que se ha sumado también y ahora estamos buscando otra fuente de financiamiento por ejemplo la Embajada de Italia que se ha sumado la Embajada de Italia en la Argentina colocando un sensor en su sede intentando mantener su proyecto de Embajada Verde y en ese marco también va a apoyar en la formación de hecho este proyecto también tiene una pata una pata tecnológica digamos porque está asentado en un proyecto del tipo 4.0 donde incorporamos una serie de tecnologías y en esta serie de tecnologías necesitamos la formación y estamos enviando unos becarios de Tucumán a formarse en la Universidad de Génova precisamente en Metadata y Big Data que son los elementos necesarios para poder llevar adelante este tipo de programas sí como usted lo decía es de alta demanda nacional e internacional no solamente los foros de cambio climático de hecho este programa se asienta en el cambio climático como una necesidad de vislumbrar procesos de adaptación y de mitigación porque el cambio climático lo tenemos entre nosotros es una realidad y debemos necesariamente comenzar a trabajar activamente haciendo caso al llamado del Papa Francisco y de toda la humanidad el Papa Francisco está en su encíclica laudato si donde hace un dramático llamado a la preservación y al cuidado de lo que él denomina la casa común bien la presentación oficial entonces el 7 de julio el 7 de julio va a ser una presentación oficial del programa se va a hacer digamos con la presencia de destacadas personalidades de la comunidad internacional van a venir los agregados científicos de embajadas de Alemania de Francia y de Italia van a venir académicos de las universidades mencionadas otros van a estar presentes por streaming y se va a transmitir en streaming también a través de un aporte de una fundación europea a todo el mundo científico tecnológico se va a hacer una transmisión en vivo y en directo bien muy amable Marcelo que tenga un buen día muchísimas gracias a usted Martín que tenga un muy buen día hablamos con Marcelo Lizárraga subsecretario de protección ambiental de protección ambiental de protección ambiental